Alistar Full AP pega y aguanta, pero muchísimo. Buscando entre los comentarios de los videos anteriores alguna sugerencia para jugar, me encontré con alguien que pedía Alistar Top. Y en ese momento lo único que vino a mi mente fue Trollistar, un capo la verdad. Así que dije, ¿por qué no copiarle...? Digo, ¿por qué no basarme en una de sus partidas y ver qué podemos hacer? Y después de una muy pequeña investigación, noté que lo juega tanto tanque como híbrido y a veces Full AP, siendo esta última la que más llamó mi atención. Esto va a ser todavía más curioso si tomamos en cuenta que he jugado Alistar dos veces en mi vida, pero le vamos a echar ganas. Comenzamos la partida y vamos contra un Jory. Desde que lo bufearon es lo único que juega la gente, pero ningún Pigmeta le va a ganar a mi Alistar recién comprado. Los primeros niveles son una sufridera, su sustain y el daño de los minions son una presión constante, por lo cual utilizo mi único recurso, el control de oleadas. Me como de todo con tal de mantener la oleada en una posición ventajosa para mí. De esta manera dejamos al Yorick expuesto un gang de Fidel, aunque lo más probable es que no lo veamos en un rato. En un gran despliegue de habilidades esquivamos su jaula y se nos pone de pechito para lanzarlo a nuestra torre. Le sacamos el flash y justamente Fidel estaba en camino. Entra como todo un capo, me rifo meterle el combo y el ignite al Yorick, pero el Fidel nomás se quedó parado. Y cuando por fin el top estaba por morir sucedió lo que me temía, el Fidel se robó la kill. Después de esto no podré confiar en nadie. Volvemos a la línea y vemos que los junglas se andan dando un tiro. El Shackle sin recursos camina hacia mí mientras Fidel lo persigue. Fue en ese momento en el que sabía que mi jungla quería redimirse y pagar por sus pecados. Y mientras derramo una lágrima de felicidad reclamo la kill del Shackle. Esos sí son junglas. En lo que terminábamos el heraldo, el top pensó que sería buena idea entrar contra ambos. Haber subido a nivel 6 le alteró la percepción de la realidad. Así que sin miedo le tiramos R y siendo un tanque con patas le metemos de todo. Haciendo tiempo para que Fidel con su R lo terminara matando. Con la confianza al máximo y un par de objetos de ventaja, creo que somos capaces de ganarles el 1 vs 1. Y sin miedo nos aventamos a tradear cada que haya oportunidad. Además no tiene a su ruca, así que daño le va a hacer falta para pelármela. Después de un intercambio extenso le tiramos el ignite y lo baiteamos para que salga de su torre. Para lanzarlos como una vaca loca con el flash y rematarlo con una Q. Por suerte para mí esta partida disfruté del beneficio de tener jungla. Honores al Fidel. Un nuevo dúo dinámico había nacido. Mi cantidad de CC junto al daño de Fidel hacía que podíamos pelear en situaciones precarias y aún así salir con vida. Como este push donde nos llevamos dos torres más un par de kills. Nos movemos rápido al dragón y nos encontramos en desventaja numérica. Llamo a mi equipo para que me ayuden ya que conmigo en la pelea no había oportunidad de perder. Terminamos burrando a la mitad de su equipo y el dragón pasa a ser de nuestra propiedad. Y yo no entiendo esta vaca. Somos capaces de hacernos dos versus uno y todavía salir con vida. Blitz sufre nuestra ira mientras Jean hace todo lo que está a tu alcance y aún así no logra sacar nada. Mismo caso en top donde Katarina quería sentir de primera mano nuestro gran poder. Blitz le intenta echar una mano, literalmente, pero los dos acaban siendo humillados. Al menos hasta que Shaco aparece por la espalda y nos la clava, el cuchillo. Finalmente con ayuda del team decidimos que es hora de terminar con la partida. Y tras tirar un par de torres acabamos con los inhibidores y finalmente con el nexo.